Siempre quieres padecerte ¿A qué? ¿A qué? Hace más cosas que no quieres Dejar en coches deportivos A acostarte con mujeres No puedo dormir Estoy tan solo aquí ¿Qué necesito? ¿Qué necesito? ¿Qué necesito? ¿Cómo la quieren a ella? He generado tanto odio Tanto odio y tanto amor A veces quiero volverme loco ¿Qué necesito? Por desaparecer ¿Qué necesito? ¿Qué necesito? ¿Qué necesito? ¿Qué necesito? ¿Qué necesito? ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!